Como bien ha dicho el ministro, este es un asunto histórico que empieza a datar en el año 2006 y han sido muchos los intentos por acercar posturas y buscarle algo de sentido común a alguna situación que le está pasando ahora a Canarias, que le pasa a Ceuta, que le pasa a Melilla, pero que le pasó también a Andalucía y que le puede pasar a cualquier territorio. Y la finalidad que muevan los dos gobiernos es el interés mayor del menor. Al final, se es perfectamente consciente de que con el volumen que tenemos de menores en Canarias no podemos atender como nos gustaría. Con lo cual, todos estos movimientos están orientados precisamente para prevalecer o para que prevalezca el interés general del menor y que esos niñas y niños, que pueden ser nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros hermanos o nuestros sobrinos o sobrinas, pues al final puedan ser atendidos y les podamos garantizar ese futuro mejor, esa integración y esa posibilidad de labrarse una vida que es en definitiva lo que vienen buscando. Y no está de más recordar, porque como por si alguien tiene tentaciones de no colaborar en la tramitación de esta ley, que muy desesperado tienen que estar unos padres para meter a un niño o una niña en una patera sin saber a dónde va a llegar, como desgraciadamente hemos visto recientemente en Brasil, que llegan con un fallecido, como para que sea preferible ese futuro incierto a poder tenerlo junto a ellos. En ese sentido, como bien ha dicho el ministro, hemos hoy intercambiado unos textos. Yo creo que los textos con carácter general son positivos, son buenos. Hay tres diferencias que hemos quedado emplazados a que nuestros servicios jurídicos y los del Estado con los distintos ministerios, porque al final estamos hablando de tres o cuatro ministerios, puedan trabajar para intentar acercar posturas y que después en una interministerial podamos tener un texto. El primero de los asuntos es el que el ministro ha detallado. Estamos hablando de decreto ley o proposición de ley. Proposición de ley, de lectura única, de urgencia, sin veto en el Senado, bueno, pues puede estar como muy pronto, en tres meses. Y un decreto ley, en todo caso, pues tendría que llevar a la aprobación y una convalidación 30 días después. No vemos debilidad jurídica en el constitucional, porque al final la forma y la justificación, el propio texto y el sentido común determina la urgencia de esta medida. Es cierto que tenemos que tener en cuenta que habrá algún partido político que quiera llevar esto al constitucional y tenemos que revestirlo de la mayor seguridad jurídica posible. Pero eso intentaremos acercar posturas y va a tener también mucho que ver con la negociación política que se pueda alcanzar. En cuanto a la distribución de los 2.500 menores que saldrían, bueno, se han utilizado los criterios del año 22, de la intersectorial del año 22, con lo cual le corresponde lo que le corresponda, pero evidentemente es un alivio de presión importante para los recursos saturados. Con lo cual el Ministerio, al tener un grado de saturación de un 150%, está determinando que la capacidad de Canarias es de 2.000 y ese 50% más son los 1.000, con lo cual dejaría en 3.000, que es lo que se nos quedaría aquí aproximadamente, el cupo que debería tener Canarias. Eso ya será objeto en el futuro también de posibles revisiones en las distintas intersectoriales. Gracias. 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 Gracias.